¡Hola chicos! ¡Hola Susu! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y en este caso estamos en un videito donde vamos a jugar Cuphead Battle Rush. Quiero que dejen para este video una meta de 2000 likes y suscríbanse a mi canal para los que no están suscritos y sin nada más que decir, comencemos. Esperen chicos que voy a hacer un corte, ya volveré en un ratito. Bueno chicos, ya he vuelto y ya inicié el hermoso juego de toda la vida. WTF, ahí está el tipo ese del faraón creo que era, no sé cómo se llama. Pero, bueno entonces se llama Cuphead Battle Rush, vamos a darle a Start. Vamos a... ¡Ay! Ya tenemos el volumen muy alto. Bueno, acá dice, solo tiene un nivel, tenemos que instalar el Kauni y estos dos, no sé cuándo los vayan a subir. Pero vamos con el primer. Ahora está cargando. Cuphead Battle Rush Sin gustó. Tres dos. ¡Oh, gente!" Oh madre mía. Pus gå en el momento ¿qué quieres? No, ¡bu? Algunos de nosotros dos tienen que levantar la cabeza. No sé si va a ser el chico o si voy a hacer púrri. No me puedo regliper, el cantante. ¡Pum! 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 No, 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 no... ¡Puta! ¿Qué es eso? ¡Oh no, oh no! ¡O lo pez! ¿Qué es eso, no? ¡Toma! ¡Para! ¡En una posición! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace esto? Por suerte me salve Me salve por el nacho Es un nacho No lo puedo, no lo puedo Esto es lo que pasa Oye, déjame ir para porque no salgo Oye Noca No No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.